No buscaba un Dios No buscaba un Dios amigo, ¿en qué crees? Ni siquiera una aventura que contar No busqué mujer a la que engañar o qué querer Solo quise una autopista que cruzar Y llevé mi coche a un Toyotazo Más que viejo casi tanto como yo A las puertas del desierto con más miedo que Caín Al saberse el gran y eterno perdedor Uh, camino De los cielos al infierno en una mente Uh, camino Tú que sabes ir Ven y llévame A menudo uno tiene que partir Sin saber muy bien cuál es la dirección El asunto es agarrar en marcha El próximo tren Ven y llévame Tú que sabes ir Ven y llévame Ven y llévame Ven y llévame Y hace días que ha dejado el desierto atrás Y hace días que ha dejado el desierto atrás Pero hoy veo a las montañas Pero hoy veo a las montañas sonreír Para mí Cruzaré Cruzaré como a diario Por la ruta más salvaje Un día a día Sé que el llano no está hecho para mí Ni tampoco para ese tal Caín ni tampoco para ese tal Caí. Uh, camino, de los cielos al infierno en un amén. Uh, camino, tú que sabes ir, ven y llévame. Tú que sabes ir, ven y llévame.